Bueno, primero que nada, gracias a ustedes por esta oportunidad de hablarle al público y además gracias por la invitación a la fiesta. Tú me preguntabas sobre la perspectiva, ¿no? Bueno, durante años en la prisión, conocimos de las realizaciones de estos eventos. Nos llegaba información, conocíamos del trabajo del Partido Comunista Español, de los amigos de la solidaridad, pero nunca nos imaginamos el fervor, el compromiso que vivimos anoche cuando estuvimos acá, el entusiasmo, la manera efusiva de los comunistas de estar presentes en esta fiesta, de manifestar su voluntad de lucha, su deseo de luchar por la transformación del país, de España, y además la solidaridad que nos han demostrado, no solo en la fiesta, con todas las personas con las que nos hemos reunido durante nuestra estancia aquí en Madrid. Eso es lo que hemos recibido, apoyo, solidaridad, compromiso, cariño, afecto por los cinco. Y bueno, nosotros veníamos con la perspectiva de reunirnos con la mayor cantidad de personas posible, de explicar cuál es la situación de los tres compañeros que se encuentran todavía en prisión, de Gerardo, de Ramón y de Tony, y de ofrecer nuestra visión de cómo lo más importante a hacer en los próximos años. Y nos hemos encontrado una comprensión del problema, de la situación, y muchos deseos de trabajar, de ayudar, de continuar en la lucha, hasta tanto los tres compañeros que regresen. Y realmente nosotros estamos muy satisfechos de lo que hemos hecho, muy satisfechos y muy honrados del apoyo que hemos recibido, del cariño con que se nos ha tratado, donde quiera que hemos ido. Realmente estoy muy contento con la visita. Esta es mi primera visita a España. Bueno, mira, nosotros somos presos que nunca perdimos la alegría, la alegría de vivir, la alegría de luchar, porque además en la lucha encontramos el sentido de la vida. Además de eso, nosotros siempre tuvimos la perspectiva, y los tres compañeros que permanecen en prisión también la tienen, de que nuestra prisión no se trataba de una cuestión personal, se trataba de un proceso histórico, de la hostilidad histórica del gobierno de los Estados Unidos hacia el pueblo y la revolución cubana. Entonces nosotros no nos veíamos como entes individuales sobre las cuales recaía la fuerza del gobierno federal de los Estados Unidos, sino que era una parte de esa historia de hostilidad. Y esa perspectiva histórica nos permitía también enfrentar el proceso y enfrentar la realidad de la prisión con serenidad, sabiendo que, bueno, con nosotros puede suceder lo que suceda. No es eso lo importante. Lo importante es la revolución cubana, lo importante es el pueblo cubano, y eso es lo fundamental. Y eso, bueno, le da a uno también, le aporta esa serenidad de la que yo te hablaba, ¿no? Para asumir cualquier circunstancia, cualquier privación, de una manera tranquila, de una manera que le permita comprender a uno que no se trata de uno personalmente. Y yo creo que esa perspectiva fue fundamental. Bueno, mira, yo siempre digo que difícilmente yo viva en lo que me quede de vida momentos emocionalmente tan intensos como yo viví a mi regreso a Cuba. La llegada al suelo cubano, a nuestra cultura, a nuestra manera de vivir, después de estarla añorando por tanto tiempo, el recibimiento de mis familiares, de mis seres queridos, el encuentro con los familiares de nuestros hermanos, el recibimiento por parte del General de Ejército, Raúl Castro, y de la dirección del país, el encuentro con el pueblo, las formas espontáneas en que manifiestan su solidaridad cuando uno va caminando por la calle y lo detienen, y le hacen un comentario, a veces ni siquiera le hablan, sencillamente con un abrazo, le demuestran todo el afecto, todo el compromiso de lucha, lo que piensan sobre nosotros, aunque no lo digan en palabras, y realmente es algo bien bonito, es algo que lo compromete a uno más en la lucha, y es algo que para mí se convierte en un reto, cómo transmitirle a los tres compañeros, porque yo creo que es lo fundamental, a los tres compañeros que permanecen en prisión, cómo transmitirle eso que yo estoy recibiendo, para que ellos de alguna manera también lo reciban a través mía, para que comprendan, aunque ellos lo saben, a un nivel intelectual, porque están informados, pero que les llegue, ¿cómo yo lo hago? Yo quisiera, a veces yo digo, yo quisiera ser Tony, que es un poeta, y es el que está entrenado en el uso de las metáforas, de las imágenes, de los similes, para poder hacer llegar a los tres hermanos nuestros, que están en Estados Unidos, lo que yo estoy experimentando, es el reto para mí, y yo creo que es lo fundamental, que a ellos les llegue, porque realmente son experiencias muy intensas, muy bonitas. ¿Cómo se ha hecho el reto para mí? Mira, la verdad, no me veo como héroe, me veo como una persona, que hizo lo que cualquier otro cubano hubiera hecho, puesto en una situación determinada, reaccioné de una forma determinada, asumí la posición que hubieran asumido, 10 o 11 millones de cubanos, porque es la historia del país, nosotros no somos excepción, nosotros somos parte de un pueblo que tiene tradiciones de lucha, que tiene dignidad, que defiende esas tradiciones y que defiende esa dignidad, y realmente nosotros no tuvimos que pensar cuál era la decisión que teníamos que tomar, nosotros simplemente reaccionamos ante la situación en la que se nos puso automáticamente, y eso no nace de la nada, eso nace de una historia que tiene nuestro país, de la historia de resistencia a nuestro pueblo, y entonces cualquiera de los cubanos que viven en el país, incluso muchos de los que viven fuera del país, hubieran reaccionado de la misma manera, yo lo veo como, no como un hecho heroico, sino como un deber, haber hecho lo que hicimos, y además como lo que hubiera hecho cualquier otro cubano. Bueno, desde el punto de vista legal, las perspectivas no son muy halagüeñas, el caso ya está cerrado en su apelación, lo que existe es un ataque colateral a su situación legal, que implica la demanda de que se entienda que habían periodistas en el sur de la Florida, que estaban siendo pagados por el gobierno de los Estados Unidos, a la vez que estaban publicando en contra nuestra, y exacerbando los odios y los prejuicios contra Cuba, y contra nosotros, y eso es de lo que se trata ahora. Yo creo que la solución va a ser política, yo creo que la solución última del caso, es una decisión política por parte del gobierno de los Estados Unidos, aunque se reflejara a través del sistema judicial, y entonces yo lo que veo es que el trabajo de solidaridad debe estar encaminado a eso, a crear las circunstancias, las condiciones que faciliten esa decisión política por parte del gobierno de los Estados Unidos, y además que exijan al gobierno de los Estados Unidos que se decida tomarla, porque yo creo que si no la ha tomado hasta el momento es por una falta de voluntad política. Se ha demostrado, el gobierno de los Estados Unidos estuvo dispuesto a cambiar a cinco talibanes en la prisión de Guantánamo por un soldado norteamericano que estaba cautivo en Afganistán. Yo creo que las variantes existen, y legalmente el presidente de los Estados Unidos las tiene en sus manos. Lo que yo creo que falta es la voluntad política de hacerlo, y ahí es donde el trabajo de solidaridad me parece que juega un papel fundamental en crear esas circunstancias, en expresarle al gobierno norteamericano la demanda de que se haga justicia y que se libere a los compañeros. Y yo creo que por ese camino vamos, y no tengo la menor duda de que los tres compañeros van a ser libres en algún momento y van a regresar a Cuba. Yo no me atrevo a decir, no tengo una bolita de cristal para predecir cuándo será, pero yo estoy seguro de que así va a ser. Gracias. 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 Gracias.